Cuando a Tokio llegué sentí gran curiosidad Porque oí que pregonaban algo en toda la ciudad Mas cuando me informaron recordé el popular Manicero de mi Cuba Y aquí es coniato asado algo muy original Tokio, Nitzuita, Toki Como Siro y Coto, Mizuketa Soreba, Achicochi Tequicuero, Monouri, Nokoe Ato de Kijite, Mireba Soreba, Yakimo, Yasan Yaquimo, Machillo, Dokodem Yaquimo, Yaquimo en toda la ciudad Yaquimo en Akihabara Yaquimo en Kinsa Yaquimo en Kioto Yaquimo en Tokio Yaquimo, Isiakimo Yaquimo en Kisaba Yaquimo en Osaka Yaquimo en todo Japón Yaquimo Yaquimo, Machichu, Dokodem Yaquimo, Isiakimo Yaquimo Yaquimo, Tomo Arigato Tomo Arigato Yaquimo, Ay, Tomo, Ay, Tomo ¡Gracias! El trinar de los indizontes que le va y vende las palmeras el olor de los naranjos han hecho de mi país un paisaje encantador linda guajira que vives allá en el bohío tienes los ojos más lindos que un rayo de sol tiene tu boca fragancia de fresca mañana que adorna con tanta belleza este madrigal tiene tu cuerpo cadencia de ritmos lejanos vienes marcando los pasos al mismo contar vienes pisando la tierra del suelo cubano linda guajira que vives en el man igual música 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 linda guajira que vives que vives en el bosque tiene tu cuerpo tiene tu cuerpo cadencia de ritmos lejanos vienes marcando los pasos al mismo compás vienes pisando la tierra vienes pisando la tierra del suelo cubano linda guajira que vives en el man igual guajira que vives guajira que vives en el bosque guajira que vives 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 ¡Suscríbete! Yo soy quien digo en mi mirar lo que afirmo campo amor Él es tanto traidor, nada es verdad, ni es mentira Quise un día proteger al amigo más querido Y él muy mal agradecido enamoró a mi mujer Esta vida es una rueda que sólo Dios la detiene Y él te brinda lo que tiene y sentí a pedir se queda Con esta experiencia mía comprenderá el mundo entero Que ni mujer ni dinero a nadie se le confía Si a alguno le pasa un día como a mi hijo Triste afán que tenga en cuenta un refrán Muy conocido y muy bueno Quien da pan a perro ajeno Pierde el perro y pierde el pan Guacanayara Ay palmarito Cuando yo me esté muriendo Ven madre y dame un besito A usted si a quieres decir olvido Decir tinieblas Decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo grites Es la luz que espira Sombre silencio Desolación Si tantos sueños Si tantos sueños fueron mentiras ¿Por qué se queda cuando suspira Tan bondamente mi corazón? No te lo dices Es la luz que espira Sombre silencio Desolación Si tantos sueños fueron mentiras ¿Por qué se queda cuando suspira Tan bondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas Decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas No vuelven más Cuando yo llego al sol Ay, de la negra leonó Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Que yo me pongo a bailar Que yo me pongo a bailar Porque el negro simón Cuando me ve llegar Arrebata un cajón Y se pone a tocar Y es que la negra leonó Y es que la negra leonó No se puede aguantar Cuando siente un cajón Se alborota Y entonces el negro simón Se alborota también Es que arrancha la bemba Y se pone a cantar Arroyen en Greca Arroyen en Greca Arroyen en Greca Que le pasa al cajón Ay mamá, que no lo siento entonar Ay Simón, y no parecimo Mira negro, que es tu nicho de honor Calvorota Arrulla en vereca Arrulla en vereca Arrulla en vereca Arrulla en vereca Yo va a parar Ay León Porque está cansado Ay Simón Yo va a parar León Porque está cansado Yo canto porque el presente No es de pena ni es de llanto Por eso es que cuando canto Canto lo que el pueblo siente Soy del pueblo, pueblo soy ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Como cantar es mi oficio Yo canto el esfuerzo duro De construir el futuro Con alegre sacrificio Soy del pueblo, pueblo soy ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Por el pueblo voy pasando Y oyendo su sentimiento Lo recojo y al momento Se lo devuelvo cantando Soy del pueblo, pueblo soy ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Lo poco que doy lo ofrezco Con alegría y encanto Al pueblo le doy mi canto Porque al pueblo pertenezco Soy del pueblo, pueblo soy ¿Y a dónde me lleve el pueblo? ¿Y a dónde me lleve el pueblo? ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Con alegría serena Canto lo que el pueblo siente Y canto porque el presente No es de llanto, ni es de pena Soy del pueblo, pueblo soy ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Con su batatita Con su batatita Vengo pastelito, pastelillo, pastelillo, pastelillo Son hecha Son hechos con carnes, con jamón y con tosino Son regados con comino Y con todo lo demás Diseña a Cristina y a Cristina y Josepina Catalina y Carmelina Las vecinas del Solán Estos pastelillos no lo hacen en Atillo Ni en Chicago, ni en Turquillo Ni en La Habana, ni en San Juan Con su batatita Con su batatita Yo tengo una novia que es mi novia Porque es novia entre las novias Y es la novia con quien yo me dé casar Ella me da un beso Otro beso y otro beso Otro beso y otro beso Otro beso y otro más Yo me vuelvo loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 de verdad Ella se sonríe Me da un beso y se sonríe Me contempla y se sonríe Y me dice al terminar Con su batatita Con su batatita Con su batatita Con su batatita Yo me vuelvo loco Loco, 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 loco Loco, 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 de verdad Ella se sonríe Me da un beso y se sonríe Me contempla y se sonríe Y me dice al terminar Con su batatita Con su batatita Con su batatita Con su batatita Yo admiro todo lo bueno Yo admiro todo lo sano Pero si hay que decidir Yo sigo siendo Cufano Nuestro vino Es platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Nuestro vino Yo admiro lo que me llega En el cantar del hermano Pero en esto del cantar Yo sigo siendo cubano Nuestro vino Es platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Díganme lo que me digan En el tono Más cubano No hay nada Que discutir Yo sigo siendo Bufano Nuestro vino Es platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Si lo que viene de fuera Quiere estrojarme la mano No me dejo influenciar Yo sigo siendo cubano Nuestro vino Nuestro vino De platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Sigo prefiriendo el vino Del pensamiento martiano Pues sobre todo compay Yo sigo siendo cubano Nuestro vino De platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Yo tengo una rubia bella Que es la dueña De mi amor Sedosa Como una flor Lipura Como una estrella Y yo corro Tras la huella De una trigueña Encendida Que me quiere Que me cuida Con romántico Embeleso Y que cuando me da Un beso Me da en los labios La vida Yo me quedo Con la rubia Yo prefiero La trigueña Yo me quedo Con cualquiera Siempre adore La mujer Rubia Porque es sensitiva Y porque es más Expresiva En las cosas Del querer Y yo me di a pretender Las trigueñas Que al andar Hacen la tierra temblar Y si están enamoradas Bien pueden Con sus miradas Los muertos Resucitar Yo me quedo Con la rubia Yo prefiero La trigueña Yo me quedo Con cualquiera Una rubia De cabellos De sol Y de ojos De mar Hacia cualquier Hombre Andar En un desierto Sin camello Y los ardientes Destellos De una trigueña Preciosa De cabellera Copiosa Como azabache Ondulado Al amante Enamorado Inducen A cualquier Cosa Yo me quedo Con la rubia Yo prefiero La trigueña Yo me quedo Con cualquiera Putirigueña Putirigueña Es un tormento Pues cuando Se pone Vieja El tiempo Al pasar La deja Como un chicharrón De viento Y en la rubia Es triste El cuento Cuando el tiempo Mata El brillo De su pelito De su pelito Amarillo Porque tan fría Y tan boba Se queda Como una escoba Que se le ha gastado El millo Yo me quedo Yo me quedo Con la rubia Yo prefiero La trigueña Yo me quedo Con la rubia Yo prefiero La trigueña Yo me quedo Con cualquiera Allí en cubrita Bella Marimalito Sinvergüenza Y mucho Y riquitito No, 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 no Es mi coquea Es mi maldito Y se llama Alacrán Cuidado Que allá Viene El Alacrán Y viene Y viene caminando Para acá Mamá Viene con las conzoñas Levanta Nene Tiene muchas ganas De picar Allí en cubrita Bella Un animalito Sinvergüenza Y mucho Y riquitito No, 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 no Es mi coquea Es mi maldito Y se llama Alacrán Cuidado Cuidado Que allá Viene El Alacrán Y viene caminando Para acá Mamá Viene con las conzoñas Levanta Nene Tiene muchas ganas De picar El Alacrán El Alacrán El Alacrán El Alacrán Bando la caña El Alacrán El Alacrán No, 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 no El Alacrán Bando la caña El Alacrán El Alacrán El Alacrán El Alacrán Oye, que modicen El Alacrán El Alacrán El Alacrán El Alacrán El Alacrán Tumbando, tumbando la caña El Alacrán El Alacrán El Alacrán Se acerca la hora Se aproxima la muerte Y el destino se aparta Se lleva a mi existencia Se ve la soledad La oscuridad Se aumenta Y mi espíritu queda en esta celda Para seguir cantando mi dolor Fue por el amor Y mi espíritu queda en esta celda Y mi espíritu queda en esta celda Y mi espíritu queda en esta celda El amor Y mi espíritu queda en esta celda Y mi espíritu queda en esta celda Y mi espíritu queda en esta celda